Durante el fin de semana se realizaron seis capturas en diferentes puntos del área metropolitana de Pereira por delitos como la violencia de género, el hurto y el homicidio. También en el sector de Galicia Alta de Pereira se capturaron tres personas en medio de controles de uniformados de la policía. Gracias a la denuncia oportuna en la línea de emergencia 123 de la policía, se capturó a un hombre en plena calle que estaba maltratando física y verbalmente a su pareja sentimental. En la carrera décima con calle 70 también es capturado a un hombre el cual estaba de manera abusiva agrediendo física y psicológicamente a su compañera sentimental gracias a ese llamado oportuno por parte de los vecinos de este sector al sistema integral de emergencia y seguridad 123 nos permite una rápida reacción por parte del modelo y accionar en contra de esta persona y por supuesto proteger a una de nuestras mujeres de la ciudad de Pereira. En estos operativos del fin de semana también se dieron golpes al microtráfico en Dos Quebradas. También en el barrio San Diego y Pueblo del Sol del municipio de Dos Quebradas es capturado un sujeto el cual estaba dedicado al tráfico de estupefacientes. Un hombre fue detenido cuando vandalizó en medio de un hecho de intolerancia una de las talanqueras del terminal de transportes de Pereira. En la terminal de transporte allí también capturamos a una persona en flagrancia el cual es un hecho de intolerancia vulnera o mejor vandaliza una de las talanqueras la cual es utilizada para la salida de los vehículos de transporte público terrestre inmediatamente nuestras unidades que se encuentran adscritas a la seguridad de la terminal de transporte reaccionan, capturan a esta persona, leen los derechos de capturado y por supuesto se da a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y en la vereda del estanquillo del barrio Cuba son capturados también dos personas por delitos personales.